El Banco Popular sigue avanzando con eficiencia y responsabilidad en las diferentes etapas que ha involucrado la enorme operación financiera del proceso de adquisición de la cartera de COPE Servidores, y de esta forma colaborando en la recuperación de sus recursos y llevando tranquilidad a cientos de miles de ahorrantes en todo el país. Con el reciente traslado al banco de 341 operaciones que se mantenían en la cooperativa por parte de la Administración de la Resolución, el 100% de los créditos de esta modalidad ya se encuentran registrados en los sistemas del Popular. En este caso se trata de 140 deudores que tenían ese tipo de financiamiento en la cooperativa. Para la debida atención de estos casos, se ha venido desarrollando acciones por etapas para proceder con el respectivo depósito de los certificados de inversión que garantizan dichas operaciones de crédito. Los clientes provenientes de COPE Servidores siguen recibiendo esa atención y acompañamiento permanente en las 97 oficinas del banco en todo el país, por ejemplo la que está ubicada en San Isidro del General, para todas las gestiones y también mantienen a disposición los canales digitales como web y la aplicación banca móvil. Esta operación financiera contempló un monto total de 411 mil 580 millones de colones, llevando tranquilidad a casi 170 mil clientes en sus diferentes fases. Por ejemplo, el 14 de septiembre el banco procedió con el depósito de lo correspondiente a los casos de clientes con montos totales de 6 millones o menos, a vista plazo vencido y plazo no vencido. El 23 de octubre de este año se depositó lo correspondiente a los casos de clientes con montos totales mayores a los 6 millones de colones. El 9 de noviembre de 2024 se depositó lo correspondiente a los casos de clientes con certificados de depósito a plazo en garantía vencidos al 30 de noviembre, cuyo monto alcanzará para cancelar la operación de crédito back to back, tanto para los clientes con montos totales de 6 millones o menos, como para los clientes con montos totales mayores a los 6 millones de colones. El 18 de noviembre se acreditó el reconocimiento de intereses correspondientes a los certificados vencidos y no vencidos, incluidos desde el 1 de agosto del 2024 hasta la fecha de lo correspondiente e indicado en los puntos anteriores. El 23 de noviembre se depositó el remanente a lo que corresponde en garantía a los casos de clientes con operación de crédito denominado back to back. Este es un proceso que avanza de forma significativa en el BP.